¿Qué tal Endurator? Feliz año 2021 Hoy he decidido venir aquí a la Sierra del Segura por la zona de Moriscote ¿Vale? Me saca por aquí una ruta la cual vamos a subir a tres sitios diferentes y hacer tres bajadas diferentes espero que os guste y nada, nos vemos arriba ¡Chao! Chicos, el camino este es brutal es un camino de piedra y la verdad es que se va muy bien mirad que imágenes o sea, es que esto es brutal espacios sin acelerar sin acelerar aquí aquí ¡Suscríbete al canal! quedó frío vamos a hablar aire que frío bueno, la bajada no ha sido gran cosa ha sido una bajada por camino pensaba yo que iba a ser más senda pero bueno es lo que viene venir a investigar bueno, vamos a volver a subir y ahora nos vemos bueno, Endurator la bajada no es gran cosa la primera bajada que hemos hecho es un camino y ya está pero ahora esto ahora mismo es estar aquí ahora mismo así esto no tiene precio ni ni momento ni lugar esto es ahora mismo maravilloso disfrutar así con este paisaje casi virgen ¿vale? de momento la ruta no promete una mierda ¿vale? pues bueno salvo por el paisaje que tenemos la ruta no promete una mierda veremos ahora vamos a ir a a la otra montaña a ver si la siguiente bajada tiene algo más de interés cuidado, ¿eh? que hay hielo y podemos patinar ¿vale? esto es el villarejo ¿ok? hemos salido de de morismote de moriscote y este es el villarejo vamos a ir ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Adiós. Chicos, deciros que la ruta en tema de bajada no tiene muy alimento. Muy aliciente, ahora voy a hacer otra bajada a ver qué tal, pero lo que sí que tiene es mirar, mirar toda la sierra de Nevada. Mirar allí Bogarra, Pequena, Bogarra, Aina, Cuaterna del Madera, Alcaraz, o sea que la verdad es que las imágenes son fantásticas. Bueno, voy a ver si empiezo a hacer la bajada. Ahora nos vemos. Esperemos que me desca la pena. Esperemos que me desca la pena. Ya, voy a poner las gafas y vamos al lío. Vamos a ver si le damos de desayunar a la piel en condiciones. Vamos a ver si le damos de desayunar a la piel en condiciones. Mierda, por aquí. Vamos a ver si le damos de desayunar a la piel en condiciones. Vamos a ver si le damos de desayunar a la piel. Vamos a ver si le damos de desayunar a la piel. Vamos a ver si le damos de desayunar a la piel. Vamos a ver si le damos de desayunar a la piel. ¿Muy bien? Cuida, que paro. Qué redice. Vamos bien. Ahí es el puto árbol ese Ahí voy ando variantes Me ha ido un poco la variante Pero bueno, supongo que irán a los dos lados Se me ha ido un huevo, eh Me ha ido un huevo, me ha ido por aquí Si es que esto lo hace el agua Me ha ido un huevo Me ha ido un huevo, me ha ido un huevo 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 Bueno, no está mal Esta, puedo decir a lo mejor que es la mejor de todas Enduretor, última bajada ¿Vale? Vamos a ver si esta me la hago del tirón Me ha ido un huevo Aquí 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 A ver si me da tiempo a grabarla Que voy junto de batería ya De batería de la cámara, digo Aquí 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 Joder, David. Es normal. Joder, David. Joder. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!